Apunta al éxito, es nuestro curso online. Aún estamos a tiempo de construir esa lista de cosas por cumplir. Hacerlo a lo grande, a lo glorioso y hasta tocarlo con nuestras manos. Serán semanas de trabajo en nosotras, en incomodarnos para remover de nuestra vida lo que no nos está dando paz y empezando a fortalecer nuestro carácter, desarrollar la creatividad a su máximo esplendor hasta que logremos llevar nuestras marcas, servicio, negocio y nuestra vida a otro nivel, al nivel de lo extraordinario. Una mujer integral y exitosa busca progresar y aprovechar las oportunidades que tiene en la mano para crear milagros. Llegó el tiempo de cambiar y evolucionar en los cambios del mundo y juntas vamos a innovar y a despertar ese mujerón dormido que llevamos por dentro. Por muchos años mi identidad estaba puesta en las cosas que yo hacía y buscaba la afirmación y la aceptación en otros. Y cuando empecé a trabajar en mi niña interior que estaba herida, descubrí el poder de la sanación. Tenemos que fortalecer lo que somos para que todo lo que hagamos cumpla su propósito en nuestra vida y en la de otros. Este trabajo sí es retador, pero te aseguro que es el más grande y poderoso que he realizado en mi vida para abrirle paso al triunfo. ¿Cómo? Apuntando el éxito. Apunta al éxito. Más de 30 horas de clases en módulo online, en la comodidad de tu hogar, con tu computadora, con tu teléfono. Tendremos también clases en vivo. Nuestra misión es expertar en la mujer su capacidad de soñar y realizar sus sueños, sanando, creciendo, enseñándoles a conectarse con ellas y con otros. Más sabiduría, más habilidades y mejor actitud. Las espero en Apunta al Éxito.